Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Slish Piyachica. A continuación, Marlin Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Estados Unidos prepara nuevas sanciones contra el régimen de Daniel Ortega. Congresista republicana reclama a Nancy Pelosi su tardanza para aprobar la Ley Renacer contra la dictadura Ortega Murillo. Dictadura delira con un golpe de Estado y manda a cerrar empresas de seguridad Delta, dejando en el desempleo a unas 900 familias. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este viernes 29 de octubre del 2021. Las cinco del día, las noticias más importantes. Un funcionario estadounidense de alto rango del Departamento de Estado reveló a la agencia de noticias Reuters que el gobierno de Joe Biden está trabajando para aplicar nuevas sanciones a operadores del régimen de Nicaragua, en respuesta a las cuestionadas elecciones presidenciales de Daniel Ortega. El alcance de las sanciones podría llegar a la suspensión de Nicaragua en el tratado comercial con el país norteamericano de recafta. El funcionario indicó que Estados Unidos continuará utilizando las herramientas diplomáticas y económicas para promover la rendición de cuentas de aquellos que apoyan los abusos a los derechos humanos del régimen de Ortega y los ataques a la democracia nicaragüense. Para ello, está trabajando con socios internacionales, así como en foros multilaterales. La congresista republicana María Elvira Salazar le reclamó a la demócrata Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que a nueve días de realizarse la farsa electoral de Daniel Ortega, aún se rehúsa a aprobar la Ley Renacer, con la cual se aceleraría el proceso de sanciones al régimen orteguista y vigilar todo tipo de financiamiento que oxigene a la dictadura. La congresista ha señalado que hasta ahora la administración de Biden no ha hecho nada para mandarle un mensaje claro al régimen de Ortega, y específicamente a Rosario Murillo, de que no se pueden robar las elecciones. Los opositores en Nicaragua han solicitado declarar ilegítimas los comicios de Ortega. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo acumula un total de 159 reos políticos a la fecha, incluyendo opositores arrestados antes de las protestas sociales de abril de 2018, informó el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. El observatorio indicó que los encarcelados sufren torturas y malos tratos, lo que ha provocado un deterioro en su salud física y emocional. Además, suelen presentar pérdida de peso por la inadecuada alimentación y los estados de estrés. El observatorio también alertó que dos presos políticos han sufrido derrame cerebral en el penal, todos sujetos a procesos judiciales irregulares. La Dirección de Migración y Extranjería ratificó la nacionalidad nicaragüense a la estadounidense Susan Adilin Mossadzaed, hija del empresario yortano nacionalizado nicaragüense Adli Musafartot, señalado por el antiguo embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Paul Tribelli, de ser parte de un grupo de seis empresarios palestinos que viven en Nicaragua supuestamente ligados al lavado de dinero, contrabando, tráfico de personas y la recolección de fondos para organizaciones violentas como el Movimiento Radical Hamas, según medios nacionales. Las instituciones de la dictadura de Daniel Ortega presentan debilidad en la lucha contra el lavado de dinero, debido al control político y opacidad de sus actuaciones, explicaron expertos de la región durante el conversatorio sobre amenazas y vulnerabilidades en materia de lavado de dinero en Guatemala, Costa Rica y Nicaragua. Los expertos lamentaron que los regímenes con vocación autoritaria no construyen instituciones, sino que debilitan instituciones. Por eso es importante el tema de política de persecución y de acuerdos regionales, que permitan establecer mecanismos para evitar que las instituciones puedan ser utilizadas con fines de persecución política. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. El régimen de Daniel Ortega proyecta un crecimiento económico entre el 6 y 8 por ciento al cierre de 2021, cifras optimistas que saltaron de un 2.5 por ciento a 5 y 7 por ciento y actualmente incluso a un probable 8 por ciento. El Banco Central informó que esta proyección de crecimiento está sustentada en la recuperación de la economía mundial, que tendrá un efecto positivo sobre la demanda de exportaciones, las remesas y el flujo privado de financiamiento, así como la recuperación del crédito, el avance de la vacunación y las mejores expectativas que han activado el gasto de consumo y de inversión. Recientemente, también el Ministerio de Energía y Minas anunció el congelamiento en los precios de los combustibles y del gas. Sin embargo, ambos costos ya se encontraban altos. El tanque de 25 libras, el de mayor consumo en los hogares nicaragüenses, se vende a 457 córdobas con 25 centavos en Managua. Cifras de 2020 reflejan que esta presentación se vendía a menos de 300 córdobas en la capital. ¿Cómo afecta todo esto al bolsillo de los nicaragüenses? Conversamos al respecto con el sindicalista Nilo Salazar. Si nosotros vemos todo incremento en el combustible, tiene que haber tenido que ver en todo el proceso con los costos de la canasta básica. Y nosotros, por ejemplo, lo que vemos ahí es de que en el sector nuestro de la construcción, lógicamente que nosotros hablamos de congelamiento de sismo desde el año 2017 hasta la fecha. Porque en el caso de los trabajadores de la construcción, carpinteros, albañiles y armadores, los han mantenido con salario congelado. Pero la canasta básica a todo momento sí ha venido subiendo, porque cuando se les puso ese salario, la canasta básica estaba en 12.700 Córdoba, allá por el 10 de octubre del 2017. En los últimos meses, en estos, hace unos 3, 4 meses atrás, el Banco Central dijo que su canasta básica tenía un costo de 15.300. Y con todos los movimientos que se han dado económicos, y si hemos visto esta semana, ha sido peor. Sube la cebolla, sube el tomate, sube todo. Entonces, ¿qué sucede? Esa canasta básica sigue creciendo, elevándose y elevándose. Y si vemos el producto del tanque de gas, nosotros manifestamos por qué en otros países pueden haber buenas voluntades en los gobiernos y en el manejo de la economía. Y ponemos el caso, por ejemplo, del tanque de gas, que cuesta en Panamá 5 dólares subsidiados. Y decimos que si nos venden el tanque de diésel aquí en Nicaragua, pues si vale ya sin subsidio, allá en Panamá, vale 11 dólares. Y le cobraran esos 11 dólares, pues sería la correlación en Córdoba a los 11 dólares, pero no al costo que aquí tenemos de 490, de 500, 500 típicos de Córdoba. De acuerdo a la distancia, cada vez vale más, porque eso prácticamente viene a estrangular a que haya menos comida en el hogar. Porque si hay dos servicios de comida, podría ser que pase a haber uno un tiempo de comida más al día, porque eso es lo que significa todo este tipo de situaciones. Todo el proceso del costo del combustible desde hace varios años hasta la fecha, ha venido demostrando que en los países centroamericanos los costos han sido más bajos. Y los daños que nos han causado a los nicaragüenses en estos aspectos han sido continuos, ando con años prácticamente cobrándonos cobros de precios demasiado exorbitantes. Y que no tenemos ninguna garantía, digamos, el pueblo de Nicaragua y todo lo que consume, incluyendo nosotros como organización, que sentimos que cada día nos estrangule ese precio del combustible, no tenemos ningún rendimiento de que sea favorable para los trabajadores, para el pueblo, para todo, que venga ese beneficio. O sea, no vemos nosotros cómo pueden resalir todo el efecto y daño que nos han causado. Todos estos precios los han manejado los que han estado gobernando. Y también los empresarios que han estado ligados a los arreglos en este país, y acordémonos que se aprobaron con los empleadores, la Asamblea Nacional, cerca de 68 leyes. Y sobre esas leyes nos aplicaron un poco de política, tanto en los costos de energía, en los costos del combustible, en los costos de la comida, en los costos de los impuestos tributarios, en el IR y todo. Ha sido, como quien dice, tajona más tajona contra los pobres aquí en este país. Y por eso es que nosotros nos sentimos como cada día que nos han ido afectando más y más y más. Y ya creemos que es suficiente lo que hemos estado solo soportando toda esta situación. Y algo que nos llamaba la atención también con este congelamiento de los combustibles es que siempre se ha dicho, o por lo menos el INE siempre ha dicho, de que el Estado no regula estos precios. Sin embargo, pues ya está viendo de que sí, se puede meter mano, por así decirlo, para mantener los precios congelados. ¿Cómo analiza usted esta situación? Te voy a poner un ejemplo fresquito. El tema de la electricidad en este país, a lo eléctrica. La vez pasada se habló que el combustible que decía que le dio el gobierno una cosa, le dio otra cosa. Que los señores empresarios que se dedican a esto decían que esos subsidios no así, no allá. ¿Resultado quiénes acordaron todo eso? Lo acordaron entre los que gobiernan, los que se dedican al negocio, los empresarios acordaron todo eso. Y ese subsidio ni lo ve en la práctica. Porque uno lo que tiene la desconfianza es que así como usted congelaron, le digamos el precio del combustible también, el residuo del luz puede venir cada día más caro y más alto y de pronto me lo congelan también y me dejan estrangulado por un año o dos años con un costo de esa naturaleza. O sea, son los aspectos que están ahí. Esto no es que uno lo inventa, sino que lo diga el nuevo presidente del COSEC que parte que participó en esa negociación, de todas las negociaciones que hicieron esas. Hay que ser claro de esto, pues. Y las cosas no se han hecho, que uno no sepa. Ha estado la noticia, ha estado los efectos, nosotros los recibimos. Más que una mejoría entonces en el bolsillo de los nicaragüenses, es una medida populista este anuncio. ¿Quién sabe tan populista puede ser? Porque si populista fuera que yo me sintiera bien protegido y beneficiado. Pero si me desistes, te congelo. Y donde te llevé, en ese camino te voy a tener. Eso no puede ser populismo. Eso es más bien, es más dañino contra la sociedad. Eso no se puede ver así. Porque, por ejemplo, si me van a resalir el efecto de todos los daños que me han hecho en todos estos años y me van a bajar costos en la comida, en esto, en el otro. Ah, eso es que sea populismo, pues, si lo quieren ver así. Pero el ejemplo que yo te pongo, el Tropicaz, que tipo de gobierno es el que tiene Panamá. Y cómo ahí pueden subsidiar ese tanque de dísela a los ciudadanos para que lo compren en 5 dólares, aunque el valor sea de 11 dólares. Esos son otros aspectos. O sea, yo no veo tanto una cosa. Lo que pasa es que, por un lado, los que manejan los negociantes se han llegado a estancar tanto, han elevado tanto el costo que ya no tienen capacidad y se sienten que se están echando a todo mundo encima. Y por eso dijeron, se congela, seamos claros. Y por eso a mí me preguntan, ¿por qué decimos que los gobernantes y los empresarios? Porque sí, porque muchas veces para todo es que el gobierno, el gobierno, no, aquí son el gobierno, los gobernantes de su conjunto y los empresarios, los que han llevado toda la economía de este país al lugar. Mientras para ellos han estado felices y todo. Porque cuántas empresas que se han beneficiado aquí con estos problemas de ahorita y han tenido grandes ganancias, mientras la clase trabajadora, el pueblo ha salariado cada día, vamos para atrás y para atrás. Ya uno ya se montaba en un taxi ahorita y ya te subieron 5 o 10 pesos más. ¿Por qué? Porque el Anquiquirra, todo ha subido también. Dejiste congelamiento por un lado, pero está descongelándose por el otro lado, subiendo todos los productos de uso y consumo que nos están estrangulando a los trabajadores. Y también llama la atención, Cido Unilo, de que el anuncio se da a pocas semanas de las elecciones presidenciales. Pues yo no me hablé a mí de elecciones presidenciales, porque yo no me doy cuenta si aquí hay elecciones o no hay elecciones en este país. Yo, como le he dicho, estoy viendo qué es lo que pasa y que... Yo veo lo que es en materia... Yo te hablo como sindicalista, porque yo veo a la gente que nosotros representamos. Por ejemplo, en el salario mínimo, aquí se ha congelado desde hace 4 o 5 años. Y le dan 2%, 2% es el otro. Eso es un congelamiento que se ha venido dando desde hace 5 años a los trabajadores. Cada día, menos capacidad de compra. Y ese salario cada día vale menos. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Y a otros sectores, con la misma construcción nuestra, congelamientos totales por 3 años de salario. ¿Y cuántos sectores de la economía prácticamente lo tienen ganando una miseria? Con una canasta de 15, 16 mil pesos, con salarios mínimos de 6 mil, de 7 mil. Y los ayudantes de la construcción, que están 8 mil, 770. Este es un problema, como quien dice demasiado, con tanta raíz que tiene. Que por todos lados, lo que está estrangulado es los asalariados, los profesionales, los maestros, los que son de zona fácil. Todos los que aquí somos asalariados, estamos golpeados. Y el gran desempleo masivo y la gran migración masiva, todo esto es un problema de una cadena grande, que hay que revisarla totalmente. Lo que está detrás, antes, respiramos todavía. Las cifras del Banco Central dicen que Nicaragua va a crecer este año. Pero no se siente precisamente en los salarios, no se siente en el pueblo nicaragüense, no lo siente. Yo te voy a decir una cosa, una vez me gustó una novela a mí que me gustaba verla, que se llamaba Betty la Fea. Cómo acomodaba todos los números. Y en estas cosas, yo no soy tan creíble de todos los números que me presentan en un Banco Central. No, no, no. No le tengo toda la confianza, porque cuando un Banco Central te cierra la información y querías buscar información y pasas cinco o seis meses, y después te aparecen con una noticia con este y el otro y este tipo de querer alientarlo, la verdad es que uno se reí mejor para no molestarse y no sentirse mal. Ok, bueno, muchas gracias Don Nilo, muy amable. Bueno, bueno. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. La dictadura ordenó el cierre de la empresa de seguridad Delta, basada en la paranoia del matrimonio presidencial, compuesto por Daniel Ortega y Rosario Murillo, que ven enemigos en todas partes, al punto que decidieron cerrarla por temor a que sus 900 empleados, armados con escopetas y pistolas calibre 38, les dieran un golpe de estado. Una fuente bajo anonimato reveló a Artículo 66 que el resto de empresas de seguridad pertenecen a personas con nexos actuales o que tuvieron vínculos con la policía y el ejército, por lo que la acometida fue directamente para esta empresa Delta, parte del grupo Promérica, cuyo principal accionista es Ramiro Ortiz y que fue creada para reducir los costos de operación que resultaban de contratar a terceros para que se hicieran cargo de la seguridad física del conglomerado empresarial, que tiene Albampro como su marca líder en Nicaragua. La acción, calificada como intentona del régimen para causar terror entre los demás empresarios del sector, ahora tiene en el desempleo a unas 900 familias. Aquí termina el episodio de Ahora, de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.